Lo que viene es una transformación muy grande, un impacto, como decía el CEO de Google, similar al descubrimiento de la electricidad. Todo lo que viene con inteligencia artificial, con muchas connotaciones, incluso éticas. Eso es lo que viene a futuro, con un cambio grandísimo. Pero lo que nos toca más, digamos, inmediatamente es el cambio y la digitalización de las empresas, cómo hemos cambiado como usuarios y qué cabe esperar. Y las empresas, la verdad es que tenemos que aprovechar para eficientarnos, tenemos que aprovechar para que no salen en riesgo y tenemos que aprovechar esta digitalización también como ventaja competitiva. Porque nosotros, como clientes o como usuarios, cada vez somos más exigentes. Queremos todo más personalizado, más rápido y además queremos que las empresas nos sorprendan. Bueno, primero es un talante, también es lo que dicen los americanos un mindset, un estado mental en el que no se penaliza el fallo, del que hay un espíritu emprendedor. Y yo creo que, por ejemplo, la PYMEN eso tiene ventaja porque tiene un ADN emprendedor, que es lo que hace falta para innovar. Y además son empresas ágiles, no tiene ese legacy tan grande, ese histórico. Entonces lo que aconsejo es esa mentalidad y sobre todo hacer network, investigar, leer, ser muy autodidacta. Ver qué está pasando en otro extremo del mundo, que hoy en día online lo podemos saber, para ver qué puedo aplicar yo aquí, ahora. Creo que son muy necesarios. Creo que estamos en un entorno en el que el talento ya no solamente va a estar dentro de la empresa, sino que es un talento de colaboración entre una comunidad y además también con talento fuera. Voy a tener socios o partners que me van a ayudar mucho, un ecosistema que va a ir cambiando. Y la forma de saber quiénes son y a quién le funcionan o quién los conoce o cómo funcionan las cosas en otras empresas o industrias es acudiendo a foros como este y creo que son la forma de ayudar, de verdad.